Juguito de naranja, su primer juguito con hierro Vamos Sofie, tú puedes Y esa cara hija Sofie ¿Quieren más? Es que es vitamina Un sabor nuevo ¿Sabor nuevo? Ay Dios A vomitar ahora ¿Quieren más? Agárralo Me tomo la chabola Estoy haciendo somaipillas paronas Ah, está botando Ya no importa Le cambiamos la ropa Bravo Tomo todo Amén